Con estilo, de elegancia, nacido para triunfar, es la orquesta super fama del folclor, estamos de fama Te va, te va, te va a gustar, los engreídos, al plerito, Brian Quirós Moviendo cintura, tomando charlita, moviendo la cadera, borrachita, borrachita, pásame la botella por favor Pasa la botella, salud, salud, sírvete lleno, sírvete ya Estoy decepcionado Brindemos todos por el amor, por el trabajo y la amistad Pasa la botella, salud, salud, sírvete lleno, sírvete ya Brindemos todos por el amor, por el trabajo y la amistad Pero el que la seca la llena, no me das el baño, compra nomás Chupa chupa silver Pero el que la seca la llena, no me das el baño, compra nomás Pero el que la seca la llena, no me das el baño, compra nomás Por favor, ya te toca, ya te toca a ti Pero el que la seca la llena, no me das el baño, compra nomás Oye silver, dice que la vida, todo se puede esperar Pero menos la cerveza Pero menos la cerveza Porque amigo Anthony, porque se calienta ¡Ay ya! Así es la cosa Una chelita, dos chelitas, tres chelitas Vamos a tomar, vamos a tomar, vamos a tomar Somos fama, somos fama, somos fama del folclor Directo a tu chonco, a ese corazoncito Pasa la botella, salud, salud, sírvete lleno, sírvete ya Brindemos todos por el amor, por el trabajo, por la amistad Brindemos por los triunfos, por el amor, la amistad Pasa la botella, salud, salud, sírvete lleno, sírvete ya Pero recuerda, el que la seca la llena Brindemos todos por el amor, por el trabajo, por la amistad Pero el que la seca la llena No miras el paso, compra nomás Pero el que la seca la llena No miras el paso, compra nomás No vidas, no vidas, vaso lleno, tiene que ser Pero el que la seca la llena No miras el paso, compra nomás ¡Hola! Pero el que la seca la llena No miras el paso, compra nomás Ahora me toca mandarme a mí Cantinera 3, por favor Sírvete lleno, sírvete lleno Una gotita y muchas más Hay que tomar, hay que brindar La vida se ha hecho para gozar Somos tu orquesta, fama, para ti Sírvete lleno, sírvete lleno Una gotita y muchas más Hay que tomar, hay que brindar La vida se ha hecho para gozar ¡Échale lleno, échale lleno! ¡El Riquiroz! ¡Purito Huachoquillo! ¡Para Basilio Natividad! ¡Y Estelita María! ¡Juan Natividad! ¡Gosa la vida! ¡Gosa la vida! ¡Buena! ¡Johncito Leiva! ¡Ya pues compadre! ¿Dónde está la cerveza? ¡Y ahí están los integrantes! ¡Rusel Rosales! ¡Wilton Huacha! ¡Rusel Adalíbal! ¡Wilger León! ¡Alan Rosales! ¡Y este tu pechito! ¡Antoní Quiroz! ¡El Papu del Micrófono! ¡Ahora es cuando! ¡Pole sabor! ¡Pole calidad! ¡Pole estilo! ¡Con fama! ¡Con fama! ¡Con fama! ¡Con fama! ¡Y este récord! ¡Josep Urbano! ¡Y llegaron los capitales! ¡S! ¡Jes! Jéz! ¡Jés! ¡Jés! ¡Buenos zumos! ¡Buenos zumos! ¡Buenos tomos! ¡Hurra! ¡Oh! 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 ¡ animation! ¡Con fama! ¡Con fama! ¡Del folclor! Rrrrrr